Un placer empezar esta campaña, que no es la primera, en un sitio como Leganés. Que los que haya de Getafe se tapen los oídos, pero la joya de la corona del sur de Madrid. No se me ocurre mejor sitio por varias razones. En primer lugar porque estamos en la periferia de la periferia, que es desde donde vamos a levantar toda la comunidad de Madrid para arrebatársela por fin a la derecha que lleva 24 años jodiéndonos la vida, sobre todo en el sur, donde están la mayor parte de los perdedores de la crisis, donde estamos los olvidados y las olvidadas. Y para mí, un placer doble, porque yo no vengo de visita, yo estoy en casa, yo soy pepinera. Así que, adelante, que aunque nos quieran de rodillas, empezamos a levantar y a poner en pie toda la comunidad de Madrid desde aquí, desde Leganés. Adelante compañeras.